Los estudios ubicados en estos momentos aquí en el segundo anillo, aproximadamente unos 500 metros de donde está el puente a desnivel que conduce a ese sector de las Lomas. Más accidentes viales en esta ocasión, aquí en el segundo anillo, en la vía que conduce hacia el Boulevard del Norte. El conductor pues ha perdido por completo el control del automotor y vean ustedes, se ha llevado varios árboles, se ha venido a caer pues en el crique que divide, una hondonada que divide ambas vías, vean ustedes, según lo que nos ha informado los miembros de la Unidad Médica de Emergencias, este andaría pues en estado de ebriedad. Oigan bien ustedes, miren todo, cómo perdió el control, cómo se fue pues deslizando, al haber acá pues un hoyo, perdió el control y el vehículo se terminó de dar vuelta por completo, toda la parte delantera completamente destruida, el joven pues ya está siendo trasladado en estos momentos hasta el seguro social, han venido algunos familiares acá pero no han querido pues brindar mayores detalles hacia dónde se dirigía este muchacho o de dónde se estaba trasladando. Observen ustedes más accidentes, por acá quedó todo lo que es el bumper, por otro lado quedaron las copas del carro y ahí se puede ver cómo salieron pues volando algunas pertenencias, definitivamente un milagro que este joven pues haya quedado vivo para poder contar este tremendo accidente que ha sufrido exactamente como les digo aquí en el segundo anillo periférico, más accidentes viales, lo lamentamos, recordemos que hay pavimento mojado, ha estado lloviendo aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Así que esta es la información que tenemos en estos momentos, reportando pues un accidente más, en esta ocasión un volcamiento, antes un deslizamiento que se ha dado. Con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente hasta Estudios.